31 de enero de 1978 Nos encontramos en el aeropuerto de Manises, en Valencia, España Aquí está preparado el vuelo 502 de la aerolínea aviaco para salir rumbo a Bilbao Un trayecto bastante habitual para los pilotos que se realiza en apenas una hora No se tiene conocimiento de qué cantidad de pasajeros iba a bordo Pero ninguno podía imaginar que estaban a punto de vivir la experiencia más extraña de sus vidas La aeronave Sunsut Aviation Caravelle El primer turboreactor francés En esta época, el único avión con la planta motriz montada en la parte posterior del fuselaje Esquema que sería copiado por Boeing para su 727 y por otros muchos aviones como el Douglas DC-9 A los mandos está el experimentado capitán Carlos García Bermúdez Ex piloto de cazas que contaba con más de 11.000 horas de vuelo Junto a él se encuentra el copiloto Antonio Pérez Fernández, también con una dilatada experiencia Ana Fernández de la calzada será la jefa de cabina a bordo El avión ya preparado comienza su carrera por la pista de despegue Acelera y se eleva sin problemas poniendo rumbo al aeropuerto de Bilbao Aproximadamente 45 minutos después de despegar, comienzan a descender Cuando están a 12.000 pies, los pilotos del aviaco se encuentran con densas nubes de niebla Acto seguido, contactan con la torre de control de Bilbao Torre Bilbao, nos encontramos a 12.000 pies Vemos mucha niebla, ¿me puede confirmar visibilidad en el aeropuerto? Aviaco 502, aquí estamos bajo mínimos visuales Les recomiendo variar su ruta al aeropuerto alternativo Después de escuchar esto, los pilotos del vuelo 502 decidieron modificar su rumbo y dirigirse al aeropuerto de Santander A unos 75 kilómetros de Bilbao En avión no serían más de 15 minutos Y además, era algo bastante habitual en vuelos que tenían como destino el aeropuerto de Bilbao Los pilotos marcaron el rumbo 280 y continuaron con el trayecto De nuevo, el avión comienza a descender para encarar el aeropuerto de destino Esta vez no hay niebla Pero sí divisan un cúmulo de nubes bastante brillantes Nada que cualquier piloto no haya atravesado cientos de veces No varían su rumbo En sus cabezas está que en pocos segundos atravesarán la nube Una vez se internaron en esta brillante nube, la visibilidad se redujo muchísimo Todo lo que veían era una blanca nube a su alrededor Pasaba el tiempo y no salían de la extraña nube cuando de repente los sistemas electrónicos del avión empezaron a fallar El radar se apagó Los indicadores de actitud se volcaron indicando que no estaban funcionando Y el resto de sistemas se reiniciaban y se apagaban de nuevo sin explicación Rápidamente, el capitán tomó la radio para intentar contactar con la torre de control de Santander Mientras, el copiloto intentaba lidiar con los problemas eléctricos Su única manera de saber qué rumbo tenían era una pequeña brújula de agua que había en el centro de la cabina ¿Torres Santander? Aquí Aviaco 502 ¿Me recibe? ¿Torres Santander? ¿Alguien me escucha? Nadie respondía Ni siquiera había ruido de estática en la radio Tan solo silencio Mientras tanto, en el aeropuerto de Santander El ATC encargado de seguir la ruta y aproximación del vuelo 502 Se da cuenta de que han desaparecido de los radares Al igual que hacía el capitán Intenta contactar Aviaco 502, aquí Torres Santander Indique su posición No aparecen los radares Aviaco 502 ¿Algún problema? Responda En la cabina del avión, había cierta preocupación Llevaban ya más de 5 minutos dentro de la nube Y no eran capaces de dejarla atrás Mientras, hacían cálculos de dónde podrían encontrarse Según ellos, ya habrían pasado el aeropuerto Se fijaron en el indicador de ME Este indica la distancia recorrida Marcaba 28 millas Pero el siguiente número que mostró Fue el 27 Después, 26 25 Y así sucesivamente ¿Estaban yendo hacia atrás? ¿Cómo era esto posible? Ana Fernández entró en cabina Ella sabía lo que se tarda de Bilbao a Santander Y estaba preocupada porque ya había pasado más tiempo de lo normal Y no divisaba aeropuerto alguno Solo nubes Los pilotos intentaron calmarla Y que trasladase esa tranquilidad a los pasajeros Tan solo unos instantes después Por fin salieron de la nube El copiloto rápidamente indicó al capitán Que lo que tenían delante era la ciudad de Santander El capitán no podía creerlo Después de todo el tiempo que había pasado Ya debían de estar adentrándose en el mar Habiendo dejado atrás la ciudad de Santander Pero esto no era así Atónitos Siguieron con el descenso Y finalmente tomaron tierra sin ninguna dificultad ¿Qué había pasado? ¿Realmente estuvo el avión suspendido en el aire sin avanzar? ¿O avanzaron y también retrocedieron? El avión fue sometido a todo tipo de estudios y pruebas Pero todo estaba bien Fuese lo que fuese No fue problema del avión La nube era la respuesta En total Siete minutos en los que el avión No avanzó nada Y no pudo contactar con nadie del exterior A día de hoy El vuelo 502 de aviaco Sigue siendo un gran misterio Sin resolver en el mundo de la aviación Los testimonios de sus pilotos Y de la jefa de cabina Son inequívocos Algo raro pasó en ese día de 1978 Aquí os dejo un pequeño relato Del copiloto en el programa Cuarto Milenio En el que explica lo que vieron y sintieron Dentro de la cabina Pues en una nube Que de pronto teníamos delante Era estratos Estratocúmulos Pero era un cúmulo muy pequeño De los típicos cúmulos Que tardas con un avión De pasarlo de 1 a 3 segundos Y punto Era tan pequeña Que no nos hizo en absoluto Falta desviar la ruta O sea, era La de muchas veces Que las hemos pasado Pero lo raro fue Que nada más entra en la nube De pronto Pues se empezó a fallar Todos los instrumentos de navegación Cuando falla alguna de estas partes En el panel de emergencias Que teníamos encima Se ha cedido una luz Se ha cedido una luz Y una campana de aviso No se encendió ninguna Ni nada Simplemente dejaron de funcionar Y por ejemplo El radar Dejó de funcionar también La radio Estuvimos, claro Pues como vimos que aquello Pasaba algo raro Carlos, el comandante Siguió volando Manteniendo rumbo Y altura Y bueno Comprobando todo Era inexplicable Además Mirábamos para adelante Porque lo lógico Es que salísemos de la nube Entonces al salir de la nube Pues lo primero Pues es orientarnos Otra de las cosas raras Que pasó Es que el radar Necesitaba un precalentamiento Recuerdo Hace mucho tiempo Porque creo que era alrededor De tres, cuatro minutos No necesitó nada Funcionó automáticamente De hecho Eso nos pareció muy raro Y ahora funciona ¿Qué ha pasado? Entonces Bueno Automáticamente Empezamos a mirar El radar ya nos decía Las nubes Despejaron bastante La meteorología Y bueno Pues tenemos que estar Por la distancia que estamos Y lo que hemos andado Era aproximadamente Unas cinco millas por minuto Siete minutos Treinta y cinco millas Hemos pasado Santander Y el de Asturias Veintiocho Veintisiete Contando para atrás Y en ese tiempo Pues casi llegó a cero Que fue lo que nos extrañó Al llegar a cero Automáticamente fue Cuando pum Salimos de la nube Se puso en veintiocho La verdad es que La aproximación Luego fue normal Porque hicimos Bueno La aproximación fue Basándonos en el ADF De Santander Pero prácticamente visual Lo terminamos en visual Porque el aeropuerto Se veía perfectamente Cuando tomamos tierra Pues claro Empezamos a preguntarnos Que había pasado Intentando explicarnos Que podía haber pasado Es que era todo estradísimo Es que realmente Ninguno de los dos Estábamos creído A lo que pasaba No lo podéis creer No No porque Es que eran fallos Que no ocurrieron Nosotros hemos hecho fallos En simuladores Muchos reales Pero bueno Pues siempre tienes Unas emergencias Que se arreglan Pero es que en ese momento Es que fallaban Sin fallo Era muy complicado Entonces nos dijeron Que bueno Pues una de las posibilidades Dijeron que A la misma hora Prácticamente en el mismo momento A una avioneta En Estados Unidos La había pasado Durante los mismos minutos 6 y 6 minutos Y que bueno Pues sometiéndonos A sofronización regresiva Podríamos a lo mejor Poder saber Lo que había pasado Y en aquella época Uno de mis amigos Era parapsicólogo Le dije Que Que hacía Y me dijo Si tenía mucho interés En saber lo que había pasado Yo por una parte Lo tenía Pero por otra Pues me di un poco de miedo Y digo Mira vamos a dejarlo como está Y esperemos que no pase otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!